Chaco El de la boca pone en tu cuello Que se despila y el de la boca y ya se duerme Ey, ja, me acostumbré a dinero Los bujos, ustedes se quedan atrás por bruto Ey, ja, tu jeba quiere maña Le cupo, ella te aclara que hoy lo da gusto Y yo no te dé luto, tráigame los paquetes 70 en la cadena, nunca falta de billetes Te como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Y yo tengo una guacha que afina Que quiere correr en piscina La tengo mala, preocupa la medicina Tremendo culo, parecen dos gelatinas Y yo se los toco como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, dije que se cotiza Te dejo los yo grandes y te afirmo con visa Bajaste de esas nubes, manito hasta risa La puya que tú tiras, a mí lo que me causa risa Aprende a osiar, ven que tengo los trucos Mientras más me busco, entonces yo más me busco Ustedes se buscaran, pero se pasan de bruto Lo mío por segundo, no lo quiero un minuto Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Aquí somos calles, cuida como te inventas Agasta un zapatillo a lo que tú pagas de renta Damos maleanteo con música violenta Que si somos de calle, compruébalo y invento Si tu blog está prendido, lo dejo Miami Heat No me hablen de dinero, de contarlo me aburrí Yo quitao cuando estaba mil delitos cometí Yo no tengo contrincantes, ya no hay que discutir Dilato para que yo sola para del de su mujer y de su jefe Y esto va atrás del tala Yo lo que quiero es el exfe Lo envidioso a mí me ama Mientras me hablan más me crece No hay otro como yo, cojo los chiles y no te estresa Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Nuevamente Soy un simple espectador Que me duele la cadera Y él se destructuraba ¿Por qué tiene? Se destructuraba Me dio que ser torturador Mira click Yo lo que quiero es el exfe Lo envidioso a mí me ama Mientras me hablan más me crece No hay otro como yo, cojo los chiles y no te estresa Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena a la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena a plapa en la shorty de revista Ay, me acostumbro a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás por punca los fuletes Apuesto que te mueres si te metes, bitch Chucky, etcétera, ey De la República Dominicana pa' Argentina De Argentina pa' Nueva York De Nueva York pa' el toto de los muertos Ay, un bizarrón Un bizarrón Chau, bitch, güero ¿Qué pasa, mi gente? Tengo sueño Ay, cuento recién, bueno Estaba pelones ya Estaba bueno ya que está muy peluán Así que ahora ya Lo pusimos Lo pusimos de verdad Y hoy día se viene Algo muy importante Y lo van a ver Pero un pequeño spoiler Voy a ir a firmar Contrato a mi primer patrocinador Así que Vamos a comer Ya voy saliendo Bueno Un viaje de casi dos horas Que van a ser dos horas De que llegué Ya estoy caminando Hacia el lugar Porque Yo vivo en Puente Alto Que Puente Alto Queda en una esquina de Chile De Santiago Y estoy en Renca Queda a la otra esquina de Santiago Y Básicamente Atravesar todo Santiago Tomar una hora de metro Como 40 minutos en micro Y ahora caminar 15 minutos Así que más o menos van a ser dos horas Pero Eso Bueno Fueron No sé De viaje Y a poquito Les voy a mostrar el lugar Alán Para grabar algo Porque voy solo Así que No prometo nada Entonces Vamos Por lo que veo Es Como una zona Llena de empresas De fábricas Galpones Caminita Aquí Actualización Estoy medio perdido O sea Es allá Pero no hay Ni una entrada directa Entonces Voy a probar por ahí Espero que hayan entrado Ahí les cuento Cómo me va Ok Lo logré Era La media vuelta Pero Sí se pudo Así que Voy caminando Dijeron que era La última bodega Y No sé cuántas son Pero Otros 10 minutos De caminata Y Y De caminata ¿Vas? So Bien Sí ere Perfecto Muchas gracias Ahí estaremos con nuestro Tobillo Yo voy a seguir ahí Cualquier cosa Hablamos por el Y aquí es tu casa Lo que quieras lavar o quieras hacer ¿Vale? ¿Puedo sacar una patita? Yo me quito siempre la baza El tobillo jodido No se si se han ido o no No se si lo han hecho Ah y así te haces la foto ¿Te lo revisas? Lo puse en video y después Luego lo sacas Y ahí está ¿Qué te lo decías? Eh... Vale pues todo tuyo eh Bueno gente Nos vamos Estamos Con las manos llenas Ya firmado Así que estamos parte de Sport Connect Así que patrocinador oficial El canal Adidas Sport Connect Feliz 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 Nos vamos yendo ahora Nos quedan dos horas de vuelta Pero... Da igual Dos horas Feliz Así que lo actualizo Vamos a ver lo que sigue Les muestro lo que trajimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gente? Estamos... Estoy saliendo unas fotos Intentándolo Estoy saliendo unas fotos Solo Pero miren esto Ahhhh Look at this Telo Es hermoso Miren esto Miren esto Tienes muestra las cosas Entonces tengo básicamente esto Un clip para que me vean Por atrás no tiene nada Miren esto Miren esto Una paleta Y... Una polera Wait Una vasiquita aquí Acá Adidas Con este lugar Adidas Con este lugar 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 Y bueno Aquí estamos Con este lugar Vamos a ver si Miren Estoy grabando esto Día miércoles Si estás viendo esto Ya lo anuncié por Instagram Si lo viste por Instagram Eh... Ve a darle like ahora mismo Porque esto lo voy a subir Luego en Instagram Probablemente mañana jueves Así que... Nada Una adicción Bueno Comentarles Tengo un código de descuento Lo voy a dejar Por aquí Si Eh... Aquí Mi código de descuento En Sport Connect Donde Donde Van a encontrar Todos los dobok Básicamente van a encontrar Este dobok Para mujer Van a encontrar Dobok blanco de combate Eh... Super ligero Normales De entrenamiento De escuela Protecciones Zapatillas Paletas Escudos Eh... De karate De judo Así que... Si usan mi código Voy a estar muy agradecido Y... Me van a ayudar bastante Así que... Mañana... Bueno... Vamos a seguir grabando Mañana... Tenemos que... La última... La última práctica Antes de... Y ese... Ahí era el anuncio Nadie lo sabe por ahora Solo... Tres personas Así que... A ver que me dicen Si lo tomo por sorpresa Así que nos vemos Voy a intentar Sacarme fotos solo No prometo nada Probablemente... No subo estas Bueno... Luego de eso Más actualizaciones Eh... Hoy tuve control médico Para ver el tema de las... De cómo dar las caderas Control rutinario Y bueno... Básicamente... Yo... Me aparece un dolor en el SOAS Y... Y bueno... Eh... No sé si era el SOAS La verdad... Fuimos a un cirujano A ver el ganglio... Eh... Me dijo que me lo sacaba Ahora fuimos a ver... Si era SOAS Por lo que... Me mandaron... Eh... Exámenes... Todo eso... Básicamente... Dos de esos son... Eh... Para ver lo de la operación Y esas para ver lo del SOAS Si... Y... Bueno... Ya fui... Hoy me los hice... Y me dieron también un... Esto... Para el dolor Tengo que tomarlo por 7 días Bien... Entonces por ahora... De la cara vamos bien... Pero... Del SOAS... Vamos bien... Tengo que esperar el lunes Para que me haga... El informe de la eco Y ya cuando me lo den Voy a saber que decisión podemos tomar Y como seguir... Por ahora... No puedo entrenar... Pero... Tiene algo... Y no voy a decir que... Pero habrá pistas... Y un shoutout para... Breaker Boys... Voy a dejar su Instagram aquí... Pronto nos hablan... Eh... Hola gente... Hoy es el gran día... El día del anuncio... Cierto Don? Don? Cierto? Bueno... Y bueno... Mañana como ya les dije... Ya les spoileé... Tenemos... Tenemos algo importante... Así que hoy... Estamos... Arreglando un poquito las tablas... Bueno... Estoy aquí afuera... Luego las tendré que dejar al sol... Pero yo creo que las dejaré en el techo... Porque ahí les queda mejor... Hoy... Comienzo a hacer clases... En un colegio... Pero... No quemar mi cerebro... Ni tener que patear a un niño... Pero... Eso... Hoy comenzamos... Así que será un día largo... Así que... Ya no, ahora termino esto... Bueno... No creo que lo termine... Pero... Voy a intentarlo... Ehm... Luego... Vamos a preparar comida... Tengo que comer temprano... Salgo... Voy al colegio... Termino... Una vez que termino... Voy a... Voy a... Vamos a ir a practicar... Para mañana... Y quedan las tablas... El solcito... Se dejan al sol... Para que... Eh... Para que estén más secas... Y al estar más secas... Son como galletitas... Y lo haces así... Y explotan... Entonces... Si están muy mojadas... Húmedas... Eh... No se rompen... Y que ahí quedarán toda la tarde... Aquí vendremos... Warner... CNN... TNT... Chilevisión... Paramount... Para la nota... Para la nota... Para la nota... ¿Alguna duda? Buenas... Configuraciones... Sonoras... Para...